David habla de la situación, contento pese a que no llegó al local. No, pues no estoy tan contento porque no me mojé, pero la verdad era una pelea, era una guerra. Y yo creo que todos los fans están felices porque esto es lo que quería mirar y feliz que gané y le vi una guerra a todos los fans. Todo el mundo está hablando hoy de Canelo, hablamos contigo anteriormente. ¿Estás empacado en Canelo o si no se hace te vas a mover? Pues no, a mí no me importa, el que sigue aquí estoy, yo soy el mejor de este peso y yo he peleado a quien sea ahorita. Pero yo creo que todos los fans quieren mirar a la pelea contra yo y Canelo, o sea, hay que darle a los fans. ¿Querés en realidad o puede dejar el cinturón? No sé, no puedo decir nada ahorita, nomás ahorita quiero relajar un poquito porque apenas le di una guerra como le dije, pero a ver qué pasa. Última pregunta, el referee Bayless, ¿te llamó más la atención a ti que agarra el plan? Sí, el client estaba agarrando muchísimo y no le dijo nada, pero era lo que era y ganamos la pelea.